Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri Jordán y hoy vamos a comentar técnicas de profesionales que son de lo más curiosas y raras, así que vamos allá. La primera técnica es la más conocida, incluso yo os he enseñado cómo escalar el cabello de una manera fácil en casa, de esta forma. Cuanto más subes la coleta, más escalas las capas que están encima. Pues bien, puedes aplicar la misma técnica con color para hacer un degradado. Cuanto más la subes, más decoloras las mechas de la parte de arriba y las de abajo pues están un poquito más cortas, entonces se crea un difuminado y no hay un corte. Eso sí, yo siempre aconsejo que primero cardéis el pelo cada mechón para que así el efecto sea mucho mejor. Encontré esta imagen con varias coletas cruzadas, o sea, alrededor de la cabeza y creo que el efecto puede quedar todavía más natural y además está cardado como a mí me gusta. Esta técnica es para matificar o acabar de darle el color que queremos al pelo. Los peluqueros se están volviendo locos y es una revolución en las redes sociales. Son súper creativos. Normalmente cuando decoloras el cabello o quieres acabar de darle un tono ceniza o dorado, esto lo haces en el lavacabezas. Bien, podrías hacerlo simplemente aplicándolo por todo el pelo, pero ellos se están recreando a hacer formas diferentes y luego al final lo mezclas todo y no tiene mucho sentido, pero queda muy bonito para la foto. Esta técnica también es para matificar y hacer mechas en el lavacabezas. Tienes que coger papel transparente para aplanar la superficie y la verdad es que me parece súper útil. De esta forma puedes ir colocando los mechones que ya has trabajado sin que se manchen los que ya tienen producto. No sé qué os parece, pero a mí me parece muy original. Para conseguir el mismo efecto he visto que también hay como unas mesas redondas donde vas colocando el pelo, pero de una manera casera también he visto que se puede hacer con una mesa. Eso sí, necesitas un sillo que sea cómodo o si no una toalla que te sujete las dedicales porque si no puedes ser bastante cansado. También he visto que hay como un sombrero que vas colocando los mechones que me parece muy llamativo y que quizá también funciona. Y si no tienes nada de esto y quieres probar esta técnica, que me parece que no es tan útil y necesitarás ayuda, este peluquero ha cogido diferentes mechones, los ha sujetado con hilos que seguramente están sujetos en otro sitio o hay alguien que los aguanta. No sé lo práctico que es, pero me parece bastante complicado. Este tipo de mechas yo las he utilizado, van con una tira de pegamento como si fuera una cinta de doble cara. Son súper prácticas, quedan muy natural y van muy bien si solo tienes que aplicar una o dos para hacer alguna mecha con diferentes colores. Pero bien, he encontrado estas imágenes donde las colocan alrededor de unas mesas redondas e incluso las tienen así colocadas. Y en la foto queda espectacular porque se ve como cae todo el pelo por encima de ella. Estas dos técnicas las encuentro un poco raras y no les acabo de encontrar el sentido. La primera es esta de aquí. Utiliza unos palitos largos y los enrolla como en un papel de seda. Al principio pensaba que era como una permanente, pero no, es una decoloración para hacer un degradado. Entonces no le acabo de encontrar el sentido. Si alguien sabe por qué, lo puede dejar en los comentarios. Y después, otra, es utilizar vasos de un solo uso. Los vas haciendo en un agujero y vas sacando los mechones para ir trabajándolos individualmente. Puede ser que funcione, pero no debe ser una técnica muy rápida. Ya sabéis que hay diferentes técnicas que se utilizan con fuego para cortar el pelo. Hay técnicas muy locas y hay técnicas que aseguran que funcionan. La más normal, de la que da menos miedo, es coger un peine y pasar una vela o un mechero por las puntas. He estado investigando y hay gente que utiliza tijeras calientes, pero tijeras como de hierro, que son grandes y va saliendo un humo y allí sí que me dan más respeto. Y eso no sé, no sé qué tal queda. Y también he estado investigando y he encontrado que han lanzado unas tijeras que dan calor, que están calientes, pero que son muy normales. Simplemente tienen un cable que se enchufa a la corriente. Y no sé, creo que puede ser una revolución o puede quedarse en el olvido, pero podéis investigar sobre el tema. Y por último, quiero comentaros que he visto como una jeringa para aplicar, yo creo que es baño de color porque normalmente los productos más líquidos se utilizan con algo así. Pues bien, ellos lo aplicaban con algo así, que yo no he encontrado, que no sé dónde se vende, pero me parece muy curioso. Yo normalmente el tinte lo aplico con el pincel y un recipiente. Y si es algo más líquido, como un baño de color, lo podéis utilizar como un dosificador que va cayendo producto. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. ¿Qué técnica os ha parecido más original, más curiosa? ¿Habéis probado alguna técnica? ¿Habéis visto algo raro para comentar? Dejarlo todo aquí debajo de este vídeo. Os espero en todas mis redes sociales, en todos mis canales. No os olvidéis que tengo un canal de deporte, donde podéis entrenar conmigo, un canal de belleza y mi canal personal, donde me podéis conocer un poquito más. No os olvidéis darle a la campanilla para recibir las notificaciones y nuevos vídeos. Os mando millones de besos y nos vemos pronto. Chao. Chao.